Uno de nuestros objetivos es ayudar a la gente a ser más felices y con buena alimentación podemos conseguirlo. ¿Qué importancia tiene la alimentación, Mario? Marina, coge cualquier cosa de las que hay ahí, en tu huertecito. Una nuez, ¿qué efectos tiene en el cuerpo? Pues las nueces son muy ricas en ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo los omega-3. Los omega-3 son unas sustancias que reducen la inflamación cerebral. Sabemos que hay inflamación cerebral en cuadros como la ansiedad y cuadros como la depresión. Por eso se recomienda tomar tres nueces diarias, porque sí, verdaderamente ayudan. Pues España es uno de los productores más importantes de nuez que hay en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la nutrición? Que nos hemos acostumbrado a dar valor solo a dos dimensiones. La dimensión del gusto, lo que nos resulta agradable, al paladar y luego la dimensión de comer para sobrevivir. No nos damos cuenta que la nutrición regula procesos a nivel del cerebro, que la nutrición regula procesos a nivel del tubo digestivo. A nivel del cerebro, cuadros como la ansiedad, la depresión, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, etc., pueden estar causadas parcialmente por una pobre nutrición. Enfermedades cardíacas, enfermedades del tubo digestivo, pueden ser causadas también, en gran parte, por temas de nutrición. Y esto es importante porque a la hora de mirar los alimentos que van a entrar en nuestro organismo, tenemos que ser muy conscientes de ello, porque ya no solo es la salud de nuestras células, que en sí es muy importante, es la prevención de enfermedades, y es el estar mucho más equilibrados desde el punto de vista psicológico y anímico. Por eso considero que es la gran olvidada, es la gran olvidada la nutrición. Soy Mario Alonso Puig y esto es Mentes Expertas.